Y cada de estos lo puedes pisar tres veces, y hay tres pisos. Vale, vale. Venga, hay que ganar, ¿eh? Voy a intentar hacer algún... Bueno, es que si hago boquetes te la puedo liar a ti también, entonces no lo haré. Vamos a ganar. Si ves a alguno que está por el ladito, intentaré tirar. Es que somos palomas, Tony, tenemos que agarrar. Cuidado, que aquí hay agujero, ¿eh? Tengo un pavo que solo está viniendo a por mí, el de azul. Se ha enfadado. Mira, que solo viene a por mí. Tony, Tony, protégeme, el de azul me está viniendo. Y solo me persigue, pesado. Ya está, ya está. ¿Pasa que hay uno? Yo ahora mismo me voy a caer también en breves. Seguramente. Vamos, vamos. Qué sacada, coño. Vamos. Vamos.